Las desventajas de las compras de pánico, un análisis profundo. Las compras de pánico, ese frenesí por adquirir productos básicos ante la amenaza, real o percibida, de una crisis, son un comportamiento que, si bien puede parecer instintivo, acarrea consecuencias negativas tanto para individuos como para la sociedad en su conjunto. A continuación, se presenta un análisis profundo de las principales desventajas que entrañan las compras de pánico. 1. Agotamiento de productos esenciales. El acaparamiento masivo de productos básicos como alimentos, medicinas o artículos de higiene provoca una escasez artificial, privando a quienes realmente los necesitan, como personas mayores, enfermos o familias de bajos recursos. Esta situación se agrava cuando los productos adquiridos no son utilizados de forma inmediata, sino que se almacenan por largos periodos. 2. Aumento injustificado de precios. Ante la alta demanda y la escasez artificial generada por las compras de pánico, algunos comerciantes aprovechan la coyuntura para subir injustificadamente los precios, exacerbando aún más la crisis y afectando desproporcionadamente a los sectores más vulnerables de la población. 3. Comportamiento antisocial y desconfianza. El pánico y la incertidumbre propios de una crisis pueden desencadenar comportamientos antisociales como las peleas por productos en las tiendas o el acaparamiento desmedido, generando un clima de tensión y desconfianza entre los miembros de la comunidad. 4. Perjuicio a la cadena de suministro. Las compras de pánico generan una distorsión en la cadena de suministro, ya que los mayoristas y minoristas se ven obligados a reajustar sus inventarios de manera repentina, afectando la distribución normal de productos y generando cuellos de botella en la cadena logística. 5. Impacto psicológico negativo. El miedo y la incertidumbre que alimentan las compras de pánico pueden tener un impacto psicológico negativo en la población, generando ansiedad, estrés e incluso cuadros de depresión, especialmente en los sectores más vulnerables. 6. Despilfarro de alimentos. Con frecuencia, los productos adquiridos durante las compras de pánico no son utilizados de forma adecuada, pereciendo o siendo desechados antes de ser consumidos. Esto genera un desperdicio innecesario de alimentos, especialmente grave en un contexto de crisis donde la seguridad alimentaria se ve comprometida. 7. Desvío de recursos. Las autoridades y organismos de emergencia se ven obligados a desviar recursos y esfuerzos para atender las consecuencias de las compras de pánico, como el control de precios, la distribución equitativa de productos o la atención a personas afectadas por la escasez, en detrimento de otras acciones cruciales para enfrentar la crisis. 8. Imagen negativa del país o región. Las compras de pánico pueden generar una imagen negativa del país o región afectada, proyectando una sensación de caos, desorganización y falta de control ante la crisis, lo que puede tener repercusiones en el ámbito turístico y económico. En conclusión, las compras de pánico, lejos de ser una solución efectiva ante una crisis, agravan la situación y generan repercusiones negativas en múltiples dimensiones. Es fundamental mantener la calma, seguir las instrucciones de las autoridades y realizar compras racionales y responsables, tomando en cuenta las necesidades reales y evitando caer en el acaparamiento innecesario. La solidaridad, la colaboración y el consumo responsable son claves para superar una crisis de manera conjunta y efectiva.